¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, como ya viste en la miniatura, el día de hoy te traigo el calendario completo del Guardianes Apertura 2021 para los Rayos del Necaxa. Sin más, quédate, comenzamos. La energía que se muestra en la cancha, es el lema de un conjunto triunfador. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. www.futbolteamgame.com Solo faltas tú. Bueno amigos, empezamos la jornada 1 el día viernes 23 de julio. Necaxa recibirá la visita de Santos Laguna en el Estadio Victoria en punto de las 19 horas. Para la jornada 2, Necaxa visitará a la América el día sábado 31 de julio a las 19 horas en el Estadio Azteca. En la jornada 3, Necaxa tratará de apoyar la corona del campeón, recibiendo al Cruz Azul en el Estadio Victoria, el día viernes 6 de agosto a las 21 horas. Para la jornada 4, Necaxa visitará al Atlético San Luis desde el Alfonso Lastras el día jueves 12 de agosto en punto de las 21 horas. Para el día martes 17 de agosto, en la jornada 5, Necaxa recibirá la visita de Pumas en el Estadio Victoria a las 21 horas. De nueva cuenta, Necaxa recibirá de local en el Estadio Victoria a los Bravos de Juárez el día domingo 22 de agosto a las 19 horas, correspondiente a la jornada 6. Para la jornada 7, Necaxa visitará Guadalajara el día sábado 28 de agosto a las 17 horas en el Estadio Acro. En la jornada 8, Necaxa tendrá otra visita contra el Querétaro en la Corregidora en punto de las 19 horas el día domingo 12 de septiembre. Para la jornada 9, Necaxa regresa a la victoria enfrentando al Atlas el día viernes 17 de septiembre, teniendo la hora aún por definirse. En la jornada 10, Necaxa visitará el Pachuca aún por definirse el día y la hora del encuentro desde el Hidalgo. Para la jornada 11, Necaxa recibirá en el Victoria a los Xolos de Tijuana el día martes 28 de septiembre a las 17 horas. En la jornada 12, Necaxa visitará a los Tigres en el Universitario el día domingo 3 de octubre a las 17 horas. Para la jornada 13, Necaxa recibirá al Puebla en el Estadio Victoria el día viernes 15 de octubre a las 19 horas. En la jornada 14, Necaxa se mete al Nemesio 10 visitando al Toluca el día miércoles 20 de octubre a las 19 horas. Para la jornada 15, Necaxa de Nueva Cuenta visita ahora al Monterrey en el BBVA el día sábado 23 de octubre a las 17 horas. En la jornada 16 y última localía del Necaxa, recibiendo al Mazatlán el día viernes 29 de octubre a las 19 horas. Y en la última jornada, la 17, se cierra el torneo regular visitando a León en el Nou Camp el día sábado 6 de noviembre a las 17 horas. Así pues amigos, con esto ya quedan bien informados de las fechas de los partidos que tendrán los rayos en este Guardianes Apertura 2021. Si te gustó el video, no olvides hacérmelo saber con tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita para futuros videos. Y nos vemos hasta la próxima. Fuerza Rayos. 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 ¡Gracias!